Un agrífico día para un exorcismo Puede ayudar a un antiguo monarquillo Películas de Jean-Claude Van Damme Tú no eres un tanaka, la prim de Matan Él es Iván, con nombre mí es Mira a mi lady tú, no crees Le acojonan los caimanes, pero le gusta 4chan Dejo de caigar cajas para empezar a soplar Encavia bebe cervezas, bebe un montón Se pone a gritar, es mi cartón Le gusta la música house Alerón para el civic, escudos y minas en shootouts No distingue tíos de tías, estando borracho Sabe que caría Del FP no son las chicas de guardería Jovencitas, quietos todos, la celda es mía Jefe, espera un momento y deje trabajar Aprovecha ahora, te vas a engordar Sabe que no te la escuches para cenar PORCESI No te la escuches para cenar No te la escuches para cenar No te la escuches para hacer No te la escuches para cenar